Iván Revilla Sé que cuando tú estás con él Te acuerdas del momento aquel En que yo te convertí en mujer También sé que con él tú no te sientes bien Porque el sol lo vive para él Y que en su vida eres solo un objeto de placer Dime que no, dime que no lo amas Que es una sombra en tu cama Y tiene fría tu piel Dime que no, dime que no lo amas Él no satisface tus ganas Dime amor, yo sé que aún me extrañas No te salvas de mis brazos Que la luna nos alumbra hoy más bella Quiero hacerte esta noche Un concierto de besos Me derroches Que salen dentro de ti con movimientos firmes Quiero que no, dime que no, dime que no lo amas Que es una sombra en tu cama Que es una sombra en tu cama Y tiene fría tu piel Dime que no, dime que no lo amas Él no satisface tus ganas Dime amor, yo sé que aún me extrañas Ey, ey, ey Ahora desnúdate, bésame, olvida que él existe Haz que tu cuerpo y el mío se comuniquen Olvídate de todo, olvida mi apodo Tú quítate todo, hazlo a mi modo Que me estoy volviendo loco Hoy te haré olvidar, te haré volar Te haré arrancar, ya estás un hombre olvidar Mira ese lindo obliguito que tú tienes Mi muñequita está sintiendo que se mueve Sí, baby, cómo lo haces con swing Baby, cierra los ojos, dediquémonos a sentir Mi objetivo esta noche es hacerte feliz Dime que no, dime que no lo amas Que es una sombra en tu cama Y tiene fría tu piel Dime que no, dime que no lo amas Se lo satisface tus ganas Dime amor, yo sé que aún me extrañas Pesadilla